Presenta 24 horas. Respondía y respondía a requerimientos del Congreso sobre la inseguridad. Un joyero era asesinado de un balazo en el corazón en el éste. Cuando él quiso cerrar la puerta, se realizó el disparo. Impactó por la víctima que produjo su muerte y ellos ingresaron. Y rápidamente abrió en un cajón todos los cajones que habían y llevaba un plato. Lamentablemente tenemos que decir también una falla del sistema que estamos teniendo. Son dos personas con antecedentes por robo agravado y lastimosamente solamente tienen prohibición de salir al país. Hoy vamos a hablar también de lo que se pretende mañana en sesión extraordinaria en el Senado. Reponer a Katia González. Queremos mañana reparar esta situación. El atropello a la institución democrática en la Cámara de Senadores. Una resolución también puede ser modificada o derogada. No podemos tratar un hecho que ya ha sido juzgado. La salud pública está en riesgo porque la Corte Suprema de Justicia autorizó a una empresa a importar productos alimenticios de todo tipo sin registro sanitario. Una alerta sanitaria de medicamentos ilegítimos que hemos encontrado. Estamos hablando de medicamentos que tienen fabricación clandestina. La primera tarea que tiene Dinavisa es alertar a la población de no consumir estos productos. Le sancionaremos a todas las farmacias que estén comercializando estos productos. Cuando él quiso cerrar la puerta, se realizó el disparo, impactó por la víctima que produjo su muerte y ellos ingresaron rápidamente, abrieron un cajón todos los cajones que habían y llevaban plata. Lamentablemente tenemos que decir también una falla del sistema que estamos teniendo. Son dos personas con antecedentes por robo agravado y lastimosamente solamente tienen prohibición de salir al país. Vamos a tener todos los detalles de esto que ha conmocionado al este del país por la violencia con la que este hombre, trabajador, fue muerto de un balazo en el corazón frente a la esposa. Para robarles pollas en instantes. Vamos a hablar de la ruta de ingreso a la ciudad de Villete que se ha convertido en una ruta muy peligrosa por la cantidad de baches existentes. A pocos años de su inauguración, hoy este tramo está desesperadamente lleno de agujeros. Bienvenidos a la ruta de los baches. Esta es la conexión entre Upane y Villeta y notarán ustedes los baches. Y no solamente en este tramo, sino que prácticamente en toda esta ruta que une ambas ciudades se encuentran estos profundos pozos. Que además de representar claramente un peligro, no solamente durante el día, más aún durante la noche porque la zona no cuenta con iluminación, también se convierte en un gran perjuicio económico. Pues según el testimonio de los propios conductores, más de uno de ellos ya quedó con serios daños y costosas reparaciones. Muchísimas, muchísimas, muchísimas personas ya rompieron su cubierta, su llanta. Yo me quedé, yo que soy mecánico, me quedé a auxiliarle a uno de ellos, me acuerdo, y varios quedándose por el camino. Algunos son muy profundos y todos los días, yo todos los días uso este camino. Y tengo que hacer maniobra impresionante para no agarrar de noche, así que es mortal. No hay iluminación. No hay iluminación, acá es oscurísimo, oscurísimo. Acá no conoce y te puede jugar una mala pasada. La verdad que sí, te puede accidentar mal inclusive, este tramo importante, nuevo para más, está en malísimas condiciones, malísimas condiciones. Urgente necesitamos la que se repare, por favor. Con las lluvias, los camiones pesados, ¿cómo hundieron? Hace rato. Para tener una idea, yo en octubre o menos rompí lo que es la masa completa de mi llanta por caer en el bache, por uno de estos que está acá. Son baches encima, ¿cómo se dice? Jaimbe. Jaimbe y son profundos, legalmente son demasiado profundos y peligrosos. Pero de noche cuando te encandilan, no dan, no hay ni alumbrado como ves. Y sinceramente muy peligroso, demasiado peligroso. Además de que se puso todo circulito que veo hace tiempo. Para fotos, ¿cómo se dice? Porque hace dos semanas vinieron, yo creí que era la municipalidad o gente de obras públicas que vino, señalizó todo. Pero ya está hace un mes otra vez así, marcado. Por lo menos para que contemos cuántos baches hay. Yo ya vi muchos quedándose en la orilla, de repente porque sufrieron a causa de los baches. No son grandes, pero son muy profundos. Son baches jodidos. Súper jodidos. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a hacer una competencia acá. Y de auto, y el que saltea más baches es el ganador. Yo gasté tres millones de guaraníes, sin mentir, y tengo la factura en este enero. Porque me caí en un bache y venía más o menos en esta velocidad. Y no sé. ¿Pero en el futuro? ¿Pero en el futuro? Porque son baches muy profundos. Sí, sí, sí. Esperemos que se arregle, ¿verdad? Será esperanza. La ruta de los baches es el ramal que une la ciudad de Villeta con la ciudad de Ipané. Por lo que habrá que ver de qué manera coordinan las autoridades las tareas para poder subsanar este gran inconveniente que claramente puede desencadenar en una situación sumamente grave. Es decir, están a tiempo de evitar lo peor. Queremos mañana reparar esta situación. El atropello a la institución democrática en la Cámara de Senadores. Una resolución también puede ser modificada o derogada. No podemos tratar un hecho que ya ha sido jucilado. No vamos a estar para que no tenga el colon repetido. Hablemos de la actualidad. Llueve y sale el sol. El tiempo está realmente bien loco. ¿Cómo está en la costanera la situación, Jorge? Adelante. Muchas gracias, Mercedes. Y es así mismo. Ahora mismo estamos con un paisaje de verano típico. Obviamente la playa de la costanera, el sol, el cielo, que está en su máximo esplendor en cuanto al color dorado de la tarde. Pero sin embargo estamos en un punto estratégico. Costanera de la ciudad de Asunción, recorriendo con el compañero Jorge Paredes. Estamos prácticamente en el medio de ambos polos. Dos dimensiones que se dividen en este sitio. De este lado pueden observar todo lo que corresponde al calor, al sol, a lo que es justamente el verano. Y del otro lado, ya detrás del compañero Jorge Paredes, tenemos una vista prácticamente otoñal o de invierno. Porque una intensa lluvia todavía se vive en ciertos sectores aquí de Capital y también el departamento central. Como pueden observar, allí en el fondo hay todavía mucha nubosidad. También la aparición de arcoíris, el tema de la lluvia. Un fenómeno bastante raro y atípico que se dio en esta tarde. Especialmente en ciertos puntos, como por ejemplo aquí, según lo que me decían algunos de los peatones, que en un momento dado vino una fuerte lluvia que incluso arrasó con todo el tema de los triciclos, de los puestos de venta aquí que tienen en la zona de la costanera. Y como pueden ver, repito, intensa lluvia todavía en algunos sectores aquí de la ciudad de Asunción y también el departamento central. Un poco, por lo menos, paliando en algo el calor intenso que vivimos en la jornada. Y estamos nosotros en un punto estratégico donde ambos polos prácticamente se encuentran. Hablamos de lo que corresponde a la parte de la lluvia y también en lo que corresponde al atardecer. Un hermoso atardecer en la ciudad de Asunción. Se reportan algunos árboles caídos, por ejemplo, en la zona aquí de la costanera, también en la zona de Montevideo, casi el paraguayo independiente. Había un árbol caído, o por lo menos ramas caídas, con el tendido del cable de la Ande, que también estaba poniendo al peligro a los transeúntes y automovilistas que tenían que estar desviando ese sector. También hablan de árboles caídos y carteles caídos en la zona de Limpio, Mariano Roque Alonso, y todo esto en cuestión de segundos. Fuertes lluvias con fuertes vientos en cuestión de segundos, ocasionando estragos tanto en lo que corresponde a la parte de movilidad, la parte de transporte, como también a lo que corresponde también al tema del cablerío de la Ande. Y esto es lo que se vive ahora mismo, queridos compañeros, y obviamente vamos a ir recorriendo con el compañero para poder encontrar los lugares estratégicos y específicos sobre las caídas de ramas y árboles que estamos teniendo reportes a esta hora de la tarde. Sí, es así, Jorge. En la zona de La Costanera, por ejemplo, algunos arbolitos que si bien no son de importante tamaño, ya obstaculizaron el paso en un carril, zona de Trachaco. Vamos a ampliar eso más adelante. En dos horas bajó 10 grados la temperatura. Eso es lo positivo de este tiempo fuerte y feo que vino en algunos puntos. Vamos a ver si la humedad cómo se porta y el calor se sostiene todavía aguantable. Gracias, Jorge. Hasta luego. Una alerta sanitaria de medicamentos ilegítimos que hemos encontrado. Estamos hablando de medicamentos que tienen fabricación clandestina. La primera tarea que tiene Dinavisa es alertar a la población de no consumir estos productos. Les sancionaremos a todas las farmacias que estén comercializando estos productos. Y tras el fuerte temporal de las últimas semanas, precisamente en la zona de Bahía Negra, en el Chaco, lugares como esa localidad se volvieron prácticamente inaccesibles y difícilmente llegaban los insumos básicos. Esto obligó a las autoridades a enviar 30 mil kilos de alimentos a los pobladores. En un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Defensa y también las Fuerzas Militares, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Emergencia Nacional, se tiene previsto llevar kits de alimentos a la zona de Bahía Negra, teniendo en cuenta las situaciones adversas que ha sufrido este sector y los caminos se han vuelto intransitables. Llevando los kits de alimentos, llevando alimento escolar también. Y al volver, se hace la travesía Bahía Negra-Carmelo Peralta. Y desde ahí, regresar a Bahía Negra una vez por semana. Mientras duda de la emergencia vial que estamos teniendo en esa zona. Este operativo surgió de una inquietud del gobernador. Lo que son las cosas. Estuvimos nosotros en Filadelfia el sábado pasado, asistiendo a una entrega de tanques de agua para las comunidades indígenas. Y estuvimos conversando con el gobernador, salió el tema. Le comuniqué eso al señor presidente, porque es una novedad de defensa. Es una novedad de defensa que una comunidad esté a punto de estar aislada totalmente. Y bueno, la consecuencia de la orden que dio el señor presidente para hacer este operativo. Es muy triste lo que está pasando en el distrito de Bahía Negra. Son gente que a pesar de las dificultades que pasan cada año, son gente que se mantienen en el lugar cuidando la soberanía del país. Yo creo que históricamente el estado paraguayo tiene una deuda muy grande con el departamento de Alto Paraguay y el distrito de Bahía Negra. Pero no podemos responsabilizar a los actuales de lo que históricamente ya fue. Ahora se nota la voluntad. Según los datos, más de 30.000 kilos de alimentos irán hasta la zona de Bahía Negra y se tiene previsto asistir a por lo menos 750 familias. Parte hoy este buque y estaría llegando en los próximos seis días. Cuando él quiso cerrar la puerta, se realizó el disparo, impactó por la víctima que produjo su muerte y ellos ingresaron rápidamente, abrieron un cajón todos los cajones que habían y llevaban plata. Lamentablemente tenemos que decir también una falla del sistema que estamos teniendo. Son dos personas con antecedentes por robo agravado y lastimosamente solamente tienen prohibición de salir al país. Y a pesar de su discurso homofóbico, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez, será mantenido en el cargo. El presidente de la República, en conversación con la prensa europea, dijo que no comparte este tipo de discursos de discriminación, pero dijo seguir confiando en Carlos Jiménez y que en consecuencia continuará al frente de la cartera de agricultura. El gobierno y nosotros hemos comunicado nuestra posición que claramente nosotros no acompañamos ninguna declaración discriminatoria, que nosotros reivindicamos los derechos de todos los paraguayos. Estos son derechos que están consagrados en la Constitución. Así que en eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Nosotros rápidamente como gobierno hemos comunicado nuestra posición. Así que el ministro es una persona muy conocedora en el campo de la agricultura y la ganadería y nos está ayudando en todo lo que son los proyectos de procesos productivos y por supuesto lamentamos esas declaraciones y fueron sacadas de contexto. Él ya fue responsable de aclarar, pero reivindicamos el derecho de todos los paraguayos y yo voy a ser un fiel custodio de que esos derechos se cumplan. ¿El ministro de Agricultura seguirá en su cargo, retenerá su confianza en él? Sí. Bueno, y vamos a hablar de una situación que hasta ahora llama mucho la atención de las autoridades. El hallazgo de cadáver de una persona, un hombre de 42 años, en un camino vecinal. Un cuerpo que fue hallado de hecho por alumnos de una institución educativa que circulaban por el sitio. Y este ya es parte del procedimiento, evidentemente los vecinos allí, del lugar bastante consternados también por este hallazgo. Vean ustedes, al costado del camino, ya entre las malezas y por la inspección que se pudo realizar en ese momento, al cuerpo se constató que presentaba una profunda herida a la altura del cuello y lo llamativo de todo esto es que todas sus pertenencias se encontraron con él. También un casco que no sabemos si es que pertenecía a la víctima o a quien sería el autor de este hecho. Ahí están sus documentos. Hablamos de Nelcy Castor Espínola, un hombre oriundo de la ciudad de Tacuatí. Al respecto de este procedimiento, vamos a escuchar lo que mencionaba el comisario Jorge Miranda. Los indicios que estamos observando acá en el lugar del lecho se presume de un homicidio, ya que la víctima presentaría a la altura del cuello. Y lo que también llama la atención es que él tiene consigo sus documentos, dinero en efectivo, celulares en el lugar. Y también lo que llama la atención es que hay dos pares de zapatillas y un casco. Estamos averiguando si él venía sobre una motocicleta o fue interceptado por un motociclista. Eso ya más adelante vamos a estar llegando más información con relación a las circunstancias, cómo ocurrió el hecho. Hay rastro de sangre e inmediación donde se encontró el cuerpo a dos o tres metros. Pero era que se haya, en este lugar donde se encuentra la sangre se recibió la herida y se ofrece que hay un homicidio a dos metros. ¿Se descarta totalmente que haya sido un asalto? No, no, eso estaba investigando. Estaba ya con gente de investigación, no es recarga más rato para tratar de aclarar las circunstancias, si fue con fin de robo o otro problema de por medio. Una suma millonaria fue robada anoche en la zona de Cacupé. La banda de delincuentes simuló un procedimiento policial y terminó llevándose una buena cantidad de plata. A este local comercial llegaron seis delincuentes fuertemente armados y de manera muy violenta. Exigieron al dueño de casa la entrega de su ahorro. Unos 130 millones de guaraníes que se llevaron estos delincuentes. Y ingresaron con arma de alto calibre y amenazando a toda la gente y golpeando a toda la gente que estaba... ¿A vos incluso te golpeó? Sí, a mí sí, pero yo estaba en mi cuarto con mi hija y entró y empezaron a golpear sin motivo, porque nosotros no nos resistimos para nada. Persona que se agarraba y le pegaba. ¿Y a usted, señor, le golpeó? Sí, sí, me pateó por la boca. Justo cuando estaba hablándole, me dio una patada por... ¿Y qué le decía? Y que le entregue todo lo que tenga, la plata. Y como estaba en el almacén, le mostré la caja y abrió la caja y sacó todo lo que había ahí. Más o menos 130 millones, 120 a 130 millones de guaraníes, lo que no llevo. Documento de mi señora, de mi hijo y el mío, documento argentino. Tenemos miedo de que nos cobren multa y no quedamos sin dinero si nos robaron todo. ¿No tienen cómo para pagar ahora? No, si quieren cobrarme multa, no tengo. Ese es mi temor. Bueno, siempre en la frontera te crean problemas cuando no tenés tu documento. El guardia de seguridad se dio cuenta, al entrar ya se dio cuenta y llamó a la policía. Y no había caso, no había caso. Y a tan solo 5 minutos de la comisaría primera de Cacupé. Y a tan solo 8 minutos de la dirección de policías y el departamento de investigaciones. Estuvieron por 20 minutos dentro. No llegaron nunca. Llegaron media hora después. Ante esta ola de inseguridad, ¿qué podemos hacer? Entregar nuestras pertenencias para que nuestra vida no corra peligro. Pero también hay otras herramientas que nos pueden ayudar. Los altos índices de inseguridad mantienen a la población en su sobra. Por lo que llegamos a uno de los lugares donde venden artículos de defensa personal para conocer el uso y la forma de comprar estos elementos. Tenemos opciones que la gente puede tener como para defensa personal. Ya sean opciones no letales, ¿verdad? O sea, que no matan. Y opciones letales como son las armas de fuego, ¿verdad? Acá, por ejemplo, estamos viendo las opciones no letales para la gente que quiere defenderse, pero no está dispuesta a tener un arma de fuego. Tienen diferentes opciones. Por ejemplo, estamos viendo acá que estamos con un revólver. Es un arma traumática, que son armas que disparan balines de goma. Funcionan aire comprimido, ¿verdad? Agas comprimido CO2 para ser más técnico exacto. Disparan balines de goma y también dispara balines de gas pimienta, ¿verdad? Que es como un gas pimienta, pero a 10, 15 metros de distancia. Otra opción, por ejemplo, que estamos teniendo son los gas pimienta. Que mucha gente pregunta dónde se puede obtener, ¿verdad? Tenemos en diferentes presentaciones. Por ejemplo, la que están viendo en cámara son las que las mujeres pueden tener en sus carteras, por ejemplo. O los hombres también en los bolsillos. Y esto tiene un alcance de 4 metros de distancia, ¿verdad? Hay que apuntar a la cara. Sabemos que el gas pimienta ocasiona cegra temporal, dificultad de respiración, ardor en la piel. Y impide al atacante, ¿verdad? Al ladrón o bandido lo que estaba haciendo en su acción, ¿verdad? Y los documentos que hay que presentar, evidentemente, es la cédula de identidad porque nosotros tenemos que asegurarnos que esta persona es mayor de 22 años de edad, según la ley 4036 de armas de fuego, ¿verdad? Y sus afines. Y nosotros hacemos una selección de la persona que está comprando, ¿verdad? Que no te venga a comprar tampoco personas con malas intenciones, ¿verdad? Eso es. Pero la venta de lo que es las armas no letales son más libres que las ventas de las armas de fuego. La venta de armas de fuego, sí, ya estamos hablando de un proceso un poco más burocrático que es natural para tener armas de fuego, en donde la persona sí o sí tiene que tener, o sea, mayor de 22 años de edad, tiene que venir con su certificado de día de residencia, se sacan los antecedentes policiales, judiciales y se hace un test acá, que estamos como una armería habilitada para hacer test de manejo seguro de la DIMAVEL, ¿verdad? Y en recién dos, tres semanas es de proceso y ahí recién nosotros sacamos lo que es el carnet de tenencia, ¿verdad? Que le permite al civil que está comprando tener en la casa legalmente para la defensa personal. El gas pimienta chico está en 75 mil guaraníes. Esta que ya tiene un mayor alcance y mayor cantidad está a 890 mil guaraníes. Un revólver traumático está por los un millón y medio, un arma de fuego, ¿verdad? Que te puede salir entre los 7 millones de guaraníes en adelante. Todos estos elementos para protección o contraataque a los asaltantes claramente requieren también de alguna instrucción y práctica para su uso correcto, pues pareciera que la ciudadanía no tiene opción más que defenderse. Una alerta sanitaria de medicamentos ilegítimos que hemos encontrado. Estamos hablando de medicamentos que tienen fabricación clandestina. La primera tarea que tiene Dynavisa es alertar a la población de no consumir estos productos. Le sancionaremos a toda la farmacia que estén comercializando estos productos. Miembros del pueblo indígena Macá marcharon el transcurso del día de hoy desde el Panteón Nacional de los Héroes hasta la sede del Inder. ¿Qué es lo que están reclamando? Reclaman la restitución de sus tierras ancestrales, que son aproximadamente 330 hectáreas. Al menos unos 200 nativos de la comunidad Macá llegaron hasta la capital del país para exigir una serie de reivindicaciones, marchando por las principales calles hasta la sede del Indert. El principal reclamo es la devolución de 335 hectáreas de tierra ubicadas frente a la zona de Ceballos Cue y el Jardín Botánico. Lugar que afirman les fue despojado para la construcción del puente Héroes del Chaco. ¿Qué es lo que está haciendo? De creencias, de organización y venimos acá a exigir nuestro, como pueblo que somos y como personas que sabemos que es nuestro derecho, tenemos una exigencia que el Estado queremos que nos dé. El reclamo puntual es la titulación de nuestro territorio, es nada más eso, es la titulación, queremos el título de nuestro territorio ancestral, que por derecho nos corresponde, que se nos concedió en el año 1944 durante el gobierno de Giño Morínego por decreto, porque fuimos partícipes de la guerra bélica que hubo en el 32 contra Bolivia. Eso nos hace dueños del territorio y más de bastante, muchísimos años que nos corresponde el territorio y eso queremos la titulación. Son hechos que ocurrieron, pero la gente ya no quiere la excusa, ocurrió en la administración anterior, ocurrió en los 70, ocurrió en los 80. Muchos de estos hechos, algunas cosas que ellos denuncian, tienen que ver con hechos de los 80, los 90. Cuando vino la gran inundación, por ejemplo, ellos abandonaron esa zona, fue creo que en 1983, y se constituyeron todas hacia Roca Alonso, y a partir de ahí prácticamente nos hicieron alto de posesión, verá. Entonces también esa zona fue abandonada y en función a ellos fueron ocurriendo estos hechos. Muchos de los hechos, digamos que un 80% ocurrieron en décadas pasadas y en los últimos tiempos con la construcción del puente, es donde empezaron a ser visibles todos estos hechos históricos, más los hechos nuevos, que ellos denuncian que los títulos donde eventualmente se alojaría la cabecera del puente son títulos falsos, según la denuncia que realizan los asesores jurídicos de la comunidad Macá. En un comunicado, el cacique Mateo Martínez Mateico, líder único del pueblo Macá del Paraguay, expuso las graves denuncias. Por su parte, el titular del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, manifestó que los indígenas tienen una demanda específica, que pretende la compensación por la pérdida de tierras en los años 80, incluyendo la supuesta entrega de títulos falsos, además de que el gobierno muestra voluntad de resolver el conflicto. Bueno, vamos a hablar de una situación y a mostrar un hecho que hasta pareciera jocoso. Una pelea, aparentemente, entre agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la ciudad de Encarnación, siendo perseguido por esta persona, un hombre que porta una mochila. Y usted dirá, bueno, está su vehículo al costado, estacionado, cometió alguna infracción, su moto estacionada abajo de la moto, algo no le gustó y entonces decidió reaccionar de esta forma violenta contra los agentes de tránsito. Pero no, estamos hablando de un peatón que aparentemente, según algunos testigos, estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia. Se mostró bastante violento, como ven ustedes, que al punto en que estos agentes tuvieron que correr prácticamente, huir de la agresión de esta persona. Generalmente, de hecho, solemos ver, y lo hemos mostrado muchas veces, discusiones, peleas entre conductores y agentes de la PMT. En este caso, una pelea entre un peatón y un agente de la Policía Municipal de Tránsito de Encarnación. La Policía Municipal de Tránsito de Encarnación Queremos mañana reparar esta situación. El atropello a la institución democrática en la Cámara de Senadores. Una resolución también puede ser modificada o derogada. No podemos tratar un hecho que ya ha sido juzgado. No vamos a estar para que no tenga el colon repetido. Vamos a actualizar las consecuencias de lo que le contábamos recién. Esta lluvia bastante extraña que tuvimos en algunos puntos, y a diferencia de cuadras, secó completamente. En Loma Putá sí hubo algunos destrozos. Sí, Mercedes, esta es una de las zonas más afectadas porque ya circulando un poquito más hacia la zona Mariano Corlonzo también hay árboles caídos. Sin embargo, acá sobre la ruta número 9 en su intersección O'Higgins, vemos por ejemplo un cartel de grandes proporciones que fue arrancado prácticamente desde la base y cayó aquí sobre lo que serían los semáforos. Por ende, también ahora ya se encuentran los agentes de la Policía Municipal de Tránsito para poder coordenar un poquito, arreglar un poquito lo que sería esta zona y alejar también a los transeúntes teniendo en cuenta el peligro. Vemos que cruzando lo que sería esta ruta hay otro cartel que ha caído a raíz de estos fuertes vientos que afectó todita esta zona. El servicio semáforo, al menos aquí, vuelvo a repetir, sobre la calle Coronel Juan Porto O'Higgins y ruta número 9 no funciona puesto que este cartel gigantesco cayó sobre uno de los semáforos que estaba sobre O'Higgins y afectando también al que se encuentra sobre la ruta número 9. Bueno, inspector, ustedes están acá trabajando para poder mantener un poco el orden teniendo en cuenta que nos encontramos en una hora pico por los daños de este temporal. Así mismo es, lastimosamente el temporal derribó esta gigantografía que vemos cómo está, ¿verdad? Cayó por el poste semafórico y a raíz de eso queda fuera de funcionamiento el cruce semafórico, tras Chaco y O'Higgins. Nosotros tenemos personal que ahora está regulando el tránsito en estos momentos. Un poquito más allá hacia la zona de la Asociación Rural Paraguaya también hubo árboles caídos. Y aparentemente la zona afectó, no puedo dar esa información, pero sí afectó también el semáforo, también quedó fuera de funcionamiento en algún momento, pero ahora ya se recuperó. ¿Ustedes fueron los primeros a llegar aquí después de que pasó un poco el temporal para ver la situación? La verdad que a raíz de la denuncia que tuvimos tratamos de llegar lo antes posible y sí, efectivamente llegamos y estamos realizando este trabajo para regular por lo menos la circulación. A simple vista no hay ningún cable de tendido eléctrico que se vea afectado con esto, solamente los semáforos. Y lo que corresponde a lo que alimenta el aparato semáforo, sí. En la zona aparentemente no. Bueno, están aquí trabajando unos cinco agentes de la Policía Municipal de Tránsito o más para poder poner un poquito de orden y también se puede destacar un poquito los conductores, como están teniendo paciencia y respetando. Lo dejamos trabajar, agente. Muchas gracias. Aparentemente esta gigantografía está en peligro de derrumbe total, entonces tuvimos que bloquear una cuarta antes de este cruce, ¿verdad? Tenemos más personales, aproximadamente 8 a 10 personales estamos realizando esta cobertura. Entonces 8 a 10 personales de la Policía Municipal de Tránsito están aquí. Ya ha llegado una grúa, no sé si eso ayudaría un poquito para poder ya extraer lo que sería esta gigantografía, como lo decía el agente. Pero vamos a cruzar un poquito, ya que tenemos la oportunidad de caminar un poquito cerca, ya fuera del peligro de que caiga ya por completo, a lo menos en este momento. Caminamos y vemos cómo los semáforos no funcionan, pero también visualizamos ya, miren la fuerza de lo que fueron esos vientos para arrancar esta gigantografía desde el cimiento, por así decirlo. Porque ni siquiera cayó por haberse aflojado los tornillos tan grandes, sino que vemos la base completa Mercedes de hierro, cemento fuerte y por supuesto que ayuda a sostener a este tipo de materiales para esta gigantografía. Y un poquito más a mi izquierda vemos los árboles que también han caído, afectando un poquito la zona del paseo central de esta ruta, que por supuesto los transeúntes también que tienen que dar la vuelta o bordear para poder evitar topar con lo que serían las ramas caídas. Sí, la verdad que tampoco veo una zapata demasiado enterrada, con una base es cierto, una base con unos bulones interesantes, pero no veo que haya estado demasiado enterrado. Y eso pasa con varios letreros, en la zona de autopista Madden Lynch también hay uno que con cada tormenta se cae, lo vuelven a instalar y se vuelve a caer. ¿Quién regula, quién controla realmente que sean cartelerías puestas con seguridad sin que corra riesgo la ciudadanía a su alrededor? Bueno, no solamente en este punto, muchos otros también se registraron destrozos, vamos a ir ampliando eso más adelante. Gracias Araceli. Hasta luego. Sí, bueno, ya lo tenemos a Jorge, en vivo e indirecto. Vos sabés que fue bastante, bastante intensa, breve por cierto, y te mostraba, recién nos comentaba Jorge en vivo, cómo se veía desde un sector la lluvia y del otro el sol. Claro, esto en pleno microcentro, comandancia, zona comandancia, ubicás. Bueno, allí la lluvia fue muy intensa, incluso cuadras más adelante lo puede comprobar, Palma y Colón, un sol radiante. Pero para que vean y se percaten ustedes la velocidad del viento que terminó derribando este árbol, Jorge. Sí, son varios árboles en realidad que cayeron aquí en la zona del microcentro, también costanera, ya rápidamente la gente de la municipalidad, también los bomberos se están movilizando. Ahora mismo estamos sobre Alberti, entre Presidente Franco y Palma, una zona muy transitada. Y que este árbol cayó sobre un vehículo, dos vehículos en realidad, pero uno fue el más perjudicado, que es el automóvil de color negro que estamos viendo allí, que están tratando de liberar en este momento. También cabe recalcar, Carlos, que se están realizando desvíos importantes debido a caída de cables de la ANDE, hablamos de cables con energía activa, energía eléctrica. Entonces, también es por ello que hay importantes desvíos para vehículos tanto colectivos, por ejemplo, que estamos viendo que están pasando por Palma, también vehículos particulares. Y vean ustedes, esta es la columna, o sea, esta es la columna de la ANDE, por donde entran... Sí, vamos a hablar... Sí, ya... Sí, se puede cortar la eléctrica para que los compañeros puedan trabajar tranquilo. ¿Esto está activo todavía? Y así están diciéndolo, señor, me ha sido mucho ya llamar. Llamé, pero nunca me atendieron, jamás me atendió la ANDE. ¿La gente la ANDE, entonces? Entonces, muy peligroso también para los... Y sí, yo por eso no quise tocar tampoco el vehículo, porque este por ahí está electrificado. ¿Este es tu vehículo? Este es mi vehículo. ¿Y a qué hora fue que ocurrió más o menos el... Yo vino al negocio acá enfrente y durante la tarde, después ella me llamó y me dijo que se cayó acá el árbol, ¿verdad? Y sí, por eso te digo, por eso... Estamos viendo justamente los negocios locales que están con energía, o sea, que hay energía eléctrica. Por eso te digo, yo llamé a la ANDE y no me dan la entrada de la llamada. Una vez me dio y me atiende el contestador y llamaba anterior a la suya y la misma o la terapia siempre y no... No pude dar con ellos y estoy acá esperando a ver qué podemos hacer. Este es el último poste antes de llegar a la calle Palma, donde ya no existen cables. Sí, ese parece que es uno nuevo que a lo mejor iban a cambiar por este. Se dobló ahí arriba, si te fijas se dobló ahí arriba, ya a lo mejor por la antigüedad que tiene. Bueno, el llamado urgente entonces a la gente de la ANDE que sabemos que están con muchísimo trabajo en este momento debido a este trabajo, o sea, debido a la caída de árboles, también caída de columnas por la zona. Entonces, bueno, ahora mismo los funcionarios de la municipalidad se están exponiendo bastante también por el tema de que si verdaderamente estos cables están activos, tienen que también ellos realizar un trabajo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice la gente de la ANDE, repetimos. Sobre Alberti entre Palma y Presidente Franco es este árbol caído y también la columna con los cables de la ANDE que obviamente se ven afectados ante esta situación. Vamos a pasar al otro lado, Jorge Paredes, rápidamente para mostrarle los desvíos porque también sobre la calle Presidente Franco hay caída de árboles, ya se han limpiado, por lo menos en esa zona. Pero debido a la caída de cables, aparentemente todavía activos, están realizando un desvío importante aquí cerca de lo que corresponde o detrás mismo de lo que es la comandancia de la Policía Nacional en inmediaciones también del Teatro Municipal Ignacio Apane, que está con actividades también. Entonces, obviamente que todas las actividades se ven afectadas por esta situación. Vemos agentes de la Policía Nacional realizando un desvío correspondiente, aparentemente una línea de transporte público, un colectivo de la línea 30, me parece que es, se quedó allí a consecuencia de algún tipo de contacto con el cable, no sabemos muy bien. Pero son varios los sectores que ahora han sido afectados por este inconveniente, por este tema del viento fuerte y también caída de árboles, columnas y cables. Pues aquí por lo menos sobre el presidente Franco, se puede apreciar perfectamente allí con la cámara de Jorge Paredes, el cable caído que está justamente allí colgando y también por el piso. Y esto es lo que hace que sea más peligroso aún circular por este sector. Y es por ello que se está realizando el desvío de aquí a dos cuadras. Sería la calle, les confirmo en segundos, pero se realiza un desvío de una cuadra y ya los vehículos, tanto el transporte público como también los vehículos particulares, van a tomar la calle Palma. Sería en este caso la calle Nuestra Señora de la Asunción, es la donde se está realizando el desvío. La calle Nuestra Señora de la Asunción es por donde los colectivos y vehículos particulares tienen que girar para retomar por Palma y continuar su trayecto por esta zona afectada por los inconvenientes, por las caídas de árboles y por los fuertes vientos que se llevaron con todo el tema del cablerío y estas columnas viejas que por lo menos fueron los más afectados por causa de este viento fuerte en el microcentro de la ciudad de Asunción. Recordemos que también en la costanera varios árboles de menor tamaño fueron arrastrados por este viento que duró unos pocos segundos nada más. Fue durante un aguacero y esto fue lo que causó estos estragos por las calles capitalinas. Sí, Jorge, realmente bastante daño causó este temporal. De hecho, Meteorología ya esta mañana lo había anunciado, publicó un aviso especial al respecto. Ya te despedimos, Jorge. Cables caídos en el microcentro. Gracias, Jorge Escurra. Había anunciado el fuerte temporal y de hecho, Mercedes, se nota como un corredor de viento. Estamos hablando fácilmente de más de 100 kilómetros para causar semejante daño. Mira lo que pasaba, por ejemplo, en este hangar en donde una aeronave se vio bastante afectada. El ala por un lado, una de las alas inclusive, por un lado, la otra por el otro lado completamente desarmadas. Se nota que las apiñaron, ¿verdad? A todas juntas. Oye, a las 5 de la tarde teníamos viento del sur. Sí. Pero se hablaban de vientos de 120 kilómetros por hora ante este aviso meteorológico que se encontraba vigente. Esto es frente a la Conmebol. Mira el árbol añejo. De raíz arrancó. Exacto. Se arrancó por completo y cae sobre la avenida. Y la camioneta que evidentemente del susto se despista, ¿verdad? Y termina en la cuneta, en lo que sería la parte de la autopista frente a la Conmebol. Mira las estructuras metálicas que, es cierto, están muy de moda y que de hecho son utilizadas con frecuencia, pero que muchas veces no son del todo seguras. La zona de Luque, yo creo que es una de las zonas más afectadas. Mira cómo quedó la avioneta, las ruedas para arriba. Volteó. Sí, la famosa vuelta a la campana. Exactamente. Volteó, arrimó algunas por la pared de los hangares. Reiteramos, esto fue breve pero muy intenso esta tarde. Y lo más paradójico y raro era que a 200, 500 metros un sol radiante. Sí, con un arco iris. Sí, muy sectorizado. ¿Vos sabés que teníamos hoy las imágenes, inclusive un poco más temprano, de la costanera? Hacia la zona del Chaco, o sea, del otro lado del río. Sí. Una nube negra, una lluvia intensa, mucho viento, casi no se veía el río. Y del otro lado literal de la avenida José Asunción Flores de la Costanera, un sol radiante. Sí, sí. Tenemos metros, metros, ni siquiera varias cuadras con relación a ese fenómeno que se presentaba y que ya nos anunciaba que el tiempo feo se aproximaba. Así hasta ahora. Bueno, ¿puedo repasar esa imagen que teníamos recién? Porque después de la tormenta vino la calma. Sí, sí. ¿Verdad? Se ve por lo menos que gran parte de Asunción tiene luz. Allá de fondo el cerro Lambaré que se puede visibilizar todavía porque un poco más temprano prácticamente el tiempo feo no permitía. Y los relámpagos de fondo, arriba a la derecha, truenos y relámpagos que se pueden ver también a la distancia. Así que hay otras zonas que todavía van a ser afectadas en las próximas horas. Pero desde el Vamos se hablaba solamente de lluvias, de precipitaciones de entre 40 y 70 milímetros. O sea que las lluvias no iban a ser importantes en cuanto a cantidad, pero sí intensidad. Exactamente. Igual estamos abordando un reporte de metodología. Deberá detener cuál fue el evento que sacudió con mucha dureza sectores de Asunción, microcentro concretamente. Porque habitualmente en esa zona poco o nada se ve afectado por los fuertes vientos, por los edificios. Sin embargo, evidentemente hubo un corredor de viento de más de 100 kilómetros que terminó echando árboles, derribando columnas e incluso arrancando de raíz añosos árboles. Este es el informe de metodología que tiene una hora de vigencia. Es el último emitido por la dirección y que habla de este fenómeno de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, las ráfagas de vientos moderadas a fuertes y ocasional caída de granizos. No tenemos el registro de caída de granizos en ningún punto, ¿verdad? Por lo menos eso hasta ahora no ha llegado aquí al departamento de prensa. ¿Ves? 18 horas y 42. ¿Qué horas ahora? 19 horas, exactamente, una hora. Sí, ya después de la tormenta. Después de la tormenta. Igual señala que continúan desarrollándose, dice, sobre la zona de cobertura y no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severa de manera muy puntual. ¿Cuál es en este momento, según metodología, la zona que podría haberse afectada? La zona oriental y sureste de la occidental. Concretamente, sigue bajo vigencia Asunción. Sí. Esto todavía está actual, no se revocó, no se levantó. Sigue en vigencia Asunción, sur de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caguazú, Cazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Centro, Norte, Este y Sur de Central. Prácticamente casi todo central, ¿eh? Ni en Bucú, Canindeyú, Sur y Este de Presidente de Ayes. ¿Y por qué de repente le damos tanto énfasis? Porque lamentablemente en los últimos años, meses, una fuerte lluvia, un temporal, ha matado a gente en Asunción y Central. Por eso la recomendación es si podemos evitar una salida cuando hay un fenómeno meteorológico así esperado, mucho mejor por nuestra seguridad. Muchas veces queremos protegernos debajo de techos que terminan siendo no muy confiables. La visibilidad se ve bastante reducida. Esto pasaba hoy en el transcurso de la tarde. Prácticamente uno no ve el capó del vehículo, ¿verdad? Y el limpia parabrisas no da abasto. Además de que hoy en la zona de Costanera, Puente Héroes del Chaco, estaban haciendo unos trabajos de instalación de luces que van a hacer... El lunes habilita. Porque el lunes habilita exactamente, que van a hacer con el método de solar. Entonces ya había como un cuello de botella y con estas precipitaciones se dificultó muchísimo después el tránsito. Por nuestra seguridad, si podemos evitar salir antes de una tormenta, mejor que no nos agarre por el camino y nos quedemos trancados en el rodal. Igual, la vigencia de este aviso continúa para Asunción y Central y el resto del país que acabamos de mencionar. Cuando él quiso cerrar la puerta, se realizó el disparo, impactó por la víctima que produjo su muerte y ellos ingresaron rápidamente, abrieron un cajón, todos los cajones que habían y llevaban plata. Lamentablemente tenemos que decir también una falla del sistema que estamos teniendo. Son dos personas con antecedentes por robo agravado y lastimosamente solamente tienen prohibición de salir al país. El senador Javier Vera, más conocido como Chaqueñito, volvió al partido Colorado, definitivamente deja el partido Cruzada Nacional que le permitió ganarse, llegar a la Cámara Alta del Congreso Nacional. Vuelve a su partido Colorado, según dijo, y directamente al movimiento Honor Colorado. Escuchen sus argumentos. Previa bienvenida, por supuesto, del líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez. Estamos de fiesta, estamos contentos, porque un correligionario vuelve a su partido. Entonces, desde la función que desempeño, darle la bienvenida al colega, amigo, ex vecino, chaqueño, como quien le habla, Javier Vera, que vuelve al partido Colorado. Decirte, Javier, que con las puertas abiertas, con el corazón, como dijiste, el pulmón, el riñón y todo, te recibimos a luchar juntos, a trabajar por este país de forma proactiva. Muchas gracias por sumarte al partido Colorado nuevamente y al movimiento Honor Colorado. De decirle a la gente que esto es volver a mi casa. Estoy volviendo a mi casa y estoy contento. Gracias, colega, por acompañarme, por apoyarme siempre. Desde el principio, desde el día de mi juramento, me han abrazado ustedes y hoy decidí volver a mi casa. Desde ahora, además, estoy en el partido Colorado, Honor Colorado, oficialmente, para que sepan toda la gente que están viendo en los medios de comunicación. A mí nadie me ofreció nada. Yo decidí eso por voluntad propia. Es mi decisión. Cada uno, ya somos adultos y tomamos nuestras propias decisiones. Y porque yo era de la Casa de Honor Colorado. Y por varias razones que estuve explicando también a través de mis redes sociales, verá cómo comprenderán ustedes, todos los seguidores que tengo. Hay que probar a veces otros rumbos, pero cuando no funciona esos rumbos, uno vuelve a su casa. Uno siempre regresa donde es feliz. Y acá, el bloque opositor, en vez de estirarme a mí, ellos, antes de jurar, ya me hicieron un juicio político. ¿Entendés? Entonces yo entré, juré, porque decidieron así, el bloque Colorado decidieron para que corra la lista y que jure Javier Vera Chaqueñito. El bloque opositor me hizo un juicio político, según Javier Vera, Alex Chaqueñito, en ningún momento le hicieron un juicio político, porque no corresponde. En todo caso, el juicio político son sometidos ministros del Poder Ejecutivo y como otras autoridades, no así los senadores. ¿Cuál es la aclaración? Ahora, Yolanda Párez, quien es justamente senadora nacional por Cruzada Nacional, habló acerca de la salida de Chaqueñito Vera. Dijo, le entrego con moño y todo a Basile Núñez. Se sumó, como les digo, realmente a la casa a la que pertenece, porque su conducta realmente no es el pensamiento Cruzada Nacional. Nosotros tenemos un frente anticorrupción bastante importante, entonces me parece que su lugar es el cartismo justamente, porque la conducta que despliega, despliega realmente demuestra el tipo de persona que es. ¿Se sacaron un peso de encima? Sí, la verdad que sí, yo le regalo a Basile Núñez. Él dijo que supuestamente no le traicionó al partido Cruzada Nacional, siendo que él llegó gracias al partido. Hay una cuestión, la banca pertenece a Ambururu, esa es oficialmente y según las constancias de autos, tienen 50 mil votos. Ambururu, él tiene tan solo 7 mil votos, él no puede acusarme a mí de que yo estuve maniobrando para impedir su juramento. Al contrario, yo siempre busqué que se respete la Constitución Nacional, en ese sentido era Ambururu el que debía asumir. Ahora, justamente un operativo cartista le hacen asumir a él y por supuesto le hace firmar un condicionamiento de que él tiene que responder. Hoy él le debe su cargo al cartismo, por lo tanto él tiene que responder 200% a lo que le ordenan. Él mismo ha dicho, a mí el cartismo me puso los asesores y él se basa con los asesores cartistas. Bueno, vamos hasta el este del país para hablar de este otro robo importante. Elba Finosa, adelante. Muy buenas noches Mercedes. Otro robo aquí en el Alto Paraná esta tarde, alrededor de las 3 y media de la tarde, ocurrió en el microcentro de Ciudad del Este, donde ingresaron 3 sujetos fuertemente armados y vestidos de médicos, aparentemente con batas blancas, redujeron a 3 empleados de un local que es un estacionamiento, pero que sirve para bajar y subir mercaderías, como una transportadora. Ellos llevaron 7 cajas exactamente que contenían en 6 celulares de la marca Xiaomi, de diferentes modelos, y en una de las cajas había baterías, según nos contaban los intervinientes. Escuchamos lo que decía el comisario Francisco Rolón. En un estacionamiento privado, en donde había ocurrido un hecho de robo, ahí se produjo, de parte de 4 sujetos, 2 de ellos vestidos de médico, con el guardapolo blanco, y el otro con capucha, con quepis. Y llegaron en un vehículo, en un automóvil de la marca Toyota, tipo VIT, de color azul. ¿Una vez reducidos los empleados, qué llevaron? Específicamente la caja contenía aparatos celulares de la marca Xiaomi, y como así también batería, una caja de batería. ¿La cantidad no se manifiesta? La cantidad, según manifiesta el denunciante, aproximadamente 200 de la marca Xiaomi. ¿Y los accesorios también? Específicamente solamente aparato celular, y la caja, una caja de batería, que no se especifica la cantidad. ¿El monto sería alto? Y calculándolo, el precio del Xiaomi sería por los 1.000.000, 1.100.000 cada celular. ¿Y una vez con su madre, el hecho de que ya se vieron a la fuga? Así mismo, se vieron a la fuga hacia el barrio Santa Ana, donde le seguimos a través de GPS, que llevaron el celular de una de las víctimas, al cual se dieron cuenta posiblemente en el barrio Santa Ana, en una ruta, en una calle transitada, hasta ahí donde llegamos nosotros, a través de ese sistema de GPS. ¿Y cómo no llegaron los celulares? No, no, el celular tiraron en la vereda de la calle, y ahí encontramos, y estamos siguiendo con la gente de investigaciones, cámara por cámara, hasta donde podamos ir para poder llegar con ellos. ¿Circuito cerrado suficiente en el lugar? Circuito cerrado suficiente, donde se divisó el vehículo pasando por dicho lugar. Lo que decía el comisario Francisco Rolón, después de este hecho, que ocurrió en pleno microcentro, y recordar que este local habría sido asaltado justamente hace ni menos de un mes, este local mismo de allí se habían sustraído cajas de radios en esa ocasión, y nuevamente fueron asaltados estos empleados esta tarde. Justamente hablábamos hoy un poco más temprano con Aníbal de que se trataba del mismo lugar, solo que la cámara tenía un ángulo diferente, y el personal policial decía que no. Así mismo Mercedes, el mismo local. Que era otro lugar, pero sí, efectivamente reconocíamos el espacio en donde por lo general, los aparatos electrónicos son justamente manipulados en el lugar para trasladar de un camión a otro vehículo y hacer la distribución correspondiente. Tienen fichado el lugar, evidentemente los delincuentes saben el movimiento que se realiza en ese punto. Ahora, llama la atención también que ni el portero ni el guardia de seguridad avisaron ni respondieron. El que terminó haciendo la denuncia fue otra persona que vio lo que ocurría desde un piso alto del edificio. Ni siquiera los afectados, quienes terminaron tendidos en el piso por parte de los delincuentes, hicieron la denuncia correspondiente. ¿A quién corresponde la carga? Bueno, muchas interrogantes, Elba. Muchas interrogantes. Los empleados sí llegaron hasta la comisaría primera ya casi en horas de la noche de esta jornada para hacer la denuncia. Los celulares de ellos fueron también incautados. Estos van a ser seguramente sometidos a pericias también. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, vamos a observar tres aristas de un accidente fatal ocurrido en la zona de Reducto. Vean ustedes, ahí ya va la víctima de este accidente a bordo de su motocicleta y termina siendo impactado por esta camioneta que circulaba evidentemente sobre esta avenida principal. Él saliendo de una calle empedrada a juzgar por el video, por estos varios videos. Y esta es una tercera perspectiva ya, que el motociclista no atinó a frenar siquiera al salir a la avenida principal. Queda el conductor de esta camioneta baja, incluso y allí ya salen los vecinos también para observar lo que ocurrió. Se toman de la cabeza sorprendidos también ya viendo a la víctima tendida sobre el pavimento y su motocicleta a un costado también de esta avenida. El hombre, la víctima fatal, es conocido como Víctor I. Hasta ahí es lo que se sabe, eso es lo que se sabe hasta el momento. Y el conductor de esta camioneta fue identificado como Ángel Galloso. Ocurrió en horas de esta mañana, ya cerca de las 11 de la mañana aproximadamente, 10 con 40. Cuando el hombre sale de esta calle empedrada ya a la ruta principal y es siendo ya atropellado, chocado por esta camioneta. Pero vamos a hablar de esta situación que realmente habla de la extrema violencia que sacude y es a nivel país. Porque vamos a hablar de la capital del departamento del Guairá. Un joven, esto ocurría el lunes, compartimos la fotografía, Eric Daniel Segovia, mercado, 17 años, asesinado de una puñalada en el cuello. Y esto ocurría en un populoso mercado, allí en la capital del departamento del Guairá. Ya él, la víctima, estaba con un grupo de amigos compartiendo el victimario también. Hasta que se inicia la discusión, esto se puede ver perfectamente en estas imágenes. Se inicia una discusión, ya una intentona de crezca, empujones de por medio. Hasta que, ojo, el autor, otro menor, lleva un puñal en la mano y le aplica una herida mortal a la altura del cuello. Allí, el chico, 17 años, se desploma en el suelo, muere ensangrentado. Realmente, una situación que conmocionó a la ciudad de Villarrica, principalmente también a las humildes trabajadoras de este mercado, populoso por cierto, donde la gente va a comer muy rico menú a muy buen precio. Él formaba parte de un grupo, el victimario también, y estas imágenes precisamente, y también el relato de los testigos, los permitieron identificar al autor. Según los datos, se llama Ricardo Nicolás Bogarín. Y según esta misma información, los propios padres, al enterarse de que él fue el autor del hecho, lo entregaron a la policía. Corridas de aquí a allá, fíjense las imágenes. Realmente, momentos de mucho temor en ese instante, en la zona del centro de Villarrica. Tenemos incluso audio ambiente de la gente que estaba allí, filmando las corridas. ¿Por qué? Porque el autor huyó, los amigos intentaron atajarlo, mientras ahí dentro del mercado, el joven de 17 años, moría desangrado de la herida de cuchillo en el cuello. Hay mucha preocupación por parte de los y las trabajadoras de este mercado. Hablamos con una trabajadora antigua, Luján Cabral, lamentó lo ocurrido y principalmente reiteró la inseguridad reinante en esa zona. La verdad es que muchas veces ya pasó, pero nunca llegó hasta estos ciertos puntos. Ahora que ya hay una víctima fatal, es un poco triste para los familiares, y más nos pesa nosotros también porque nos enteramos que ya falleció. Y quedan también, me decías, estigmatizados ustedes, haciendo que este es un lugar de trabajadores, en el que nunca se presentó algo así. Nunca se presentó. Y lo más crítico es que son jóvenes que tienen que prepararse para la sociedad, lastimosamente son menores de edad. Eso es lo que es más terrible, lo que pasó es... No se puede más remediar, pero ya pasó. ¿Este sector del mercado municipal cuenta con algún tipo de seguridad privada? Eso es lo que estamos pidiendo, siempre pedimos y no tenemos seguridad. Urgente necesitamos seguridad. ¿Y acompañamiento policial eventualmente? Tampoco tenemos, mi rey. Tampoco. ¿Y falta pedir? Claro que sí falta, porque el famoso que vienen de la fiesta, vienen entre muchos. Nosotros necesitamos también de clientes, que todo al día a día, porque todos tenemos nuestra casa, familia que mantener. Bueno, finalmente, en medio de mucha congoja, familiares, amigos, terminaron despidiendo al joven Eric. Incluso hay audioambiente de este momento bastante difícil para la gente que lo conocía y tenía cierta cercanía con el joven Eric. Y este momento también fue aprovechado por los familiares para hacer lo propio, el descargo y pedir justicia. O recibibe de ahí. O recibibe de ahí. O recibibe de ahí puñal. O recibibe de ahí puñal o recibi co ave. O medio ganso. O mundojo chica y vena principal. O ya agarapa después la jubui. Mucho fuerte Ricardo. O no, o no. O no circula de la jubui. O mano, primero o mano muerte celebrará. No funcionaba de ahí jubui. No jugó de vela. Y acá. O no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y no se puede. Nosotros no podemos jugar con la salud de nuestros compatriotas y de todos quienes habitan en la República del Paraguay. El interés general está por encima del interés particular. Y después otra cosa, ¿por qué habremos de tener dos países diferentes dentro de uno? ¿Por qué unos deben cumplir una norma sanitaria y otros no? Cuando quienes importan o quienes producen los alimentos viven y estamos dentro del mismo país, bajo un mismo régimen legal. Sin ninguna duda esto es preocupante. Esta mañana me decían temerario, sí es temerario, una medida temeraria. El pasado 13 de febrero la Corte Suprema, la Sala Constitucional de la Mancha de Instancia Judicial, daba a conocer este fallo, este autointerlocutorio por el cual daba, otorgaba la medida cautelar a esta empresa LA Business Sociedad Anónima, que está representada por un ciudadano extranjero que se dedica a la importación de prendas, de ropas, de vestir. Y lo extraño de toda esta historia es que, similar pedido, ya lo había hecho esta empresa, pero en aquella ocasión, en esa primera ocasión, la Corte le denegó. Lo extraño es que ahora, ¿en qué cambio, qué pasó para que finalmente la Sala Constitucional haya cambiado opinión y le haya dado esta medida cautelar? Que obviamente sienta un precedente para que otras empresas importadoras también recurran a la Corte e importen productos sin registro sanitario. Y bueno, ¿y todo esto qué es lo que va a provocar? Va a provocar una caída de lo que es el orden jurídico. Todo el mundo va a salir a buscar poder importar o poder fabricar productos, digamos, sin los registros sanitarios. ¿Y quiénes habrán de sufrir? Habrán de sufrir las personas porque se va a convertir en un problema de salud, que de hecho hoy, con esta medida, ya es un problema de salud pública. Pero vuelvo a decir, esto genera un gran caos, va a generar un gran desorden y sobre todo la desigualdad en materia del tratamiento de la ley hacia las diversas empresas, a las diversas personas. En la OIP, poco o nada saben de los antecedentes de esta empresa. Lo que se sabe es que en el 2019 tuvo un importante caudal de importación, importación, monto que después tuvo un considerable descenso. ¿Por qué tenemos que recurrir a todo este tipo de medidas? Ya que el Paraguay es amigable con muchos extranjeros para la inversión, que respeten nuestras leyes, que respeten nuestra constitución y todo el marco legal, normativo que rige al negocio. Paraguay ya tiene mucha libertad económica. Que respeten esas libertades. Ahora, don Enrique, para la OIP, esta empresa LA Business no es conocida. No, absolutamente, totalmente desconocida. Yo la conocí por los registros, estuvimos viendo los registros, tuvieron creo que 2019, 2020, importaciones de 3, 4 millones de dólares. El año pasado importó 500 mil dólares y en prendas de vestir. Esa es la información, por lo menos, que están los registros oficiales. Indagando un poco y recurriendo a publicaciones periodísticas, nos enteramos que la empresa LA Business S.A. está representada por el ecuatoriano Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Y fíjense con estos datos. Esta empresa ya fue investigada en el caso Berilo. Recuerda del caso Berilo. Cucho Cabaña. Bueno, esta empresa LA Business aparecía como una de las clientes principales de Neos Import Export, de la que era accionista el supuesto jefe narco Reinaldo Javier Cucho Cabaña. El nombre de Jaramillo también está relacionado al del senador Ericko Galeano, debido a la venta de una propiedad valuada en al menos 50 mil dólares. ¿Quiénes fueron los ministros? Porque fue voto dividido. ¿Quiénes fueron los ministros que autorizaron a esta empresa, mediante una medida cautelar, falta todavía estudiar la cuestión de fondo. ¿Quiénes fueron los ministros que le autorizaron a esta empresa a importar productos alimenticios sin registro sanitario alguno? César Diesel y Víctor Ríos. Mientras que en disidencia votó el doctor Gustavo Santander Danz. El centro de importadores del Paraguay, el centro de importadores del Paraguay también sentó postura con relación a esta decisión de la máxima instancia judicial. Y escuchen bien lo que decía su presidente, que los productos que va a traer esta empresa son productos que fueron desechados en otros países. Pensamos que en su momento, y con la renovación de la Corte Suprema de Justicia, habría de cambiar este modelo en el que uno puede esperar que en la justicia ocurra básicamente cualquier cosa. Nos preguntamos qué derecho de un particular puede ser más importante que la salud pública de todo un país. Aquí se está permitiendo a una empresa traer alimentos y bebidas de consumo humano sin control alguno de calidad e inocuidad. Que en un caso muy extremo, podrían llegar a costar la vida de un inocente consumidor. Este tipo de empresas buscan estas medidas judiciales porque no consiguen comprar los productos directamente de los fabricantes. O no quieren comprarlos directamente de los fabricantes, sino que los compran en oferta en el mercado de reventa. O del mercado gris, como le llaman. En el mercado gris, donde existen productos vencidos, rechazados por calidad en algún otro mercado, e incluso productos falsos. Y que por ende, quien los vende, no puede ni quiere certificar la calidad de estos alimentos. Son, por tanto, compradores de saldos y ofertas. Pero la salud pública no está en oferta. No puede permitir que lo que ya no sirve en otros mercados, se venda y se consuma en Paraguay. ¿Podrá o no la bancada democrática del Senado reponer a Katia González en su banca? Esa es la intención, por lo menos, de un grupo de 15 senadores que forman parte de este llamado bloque democrático. El bloque de la oposición que hoy presentó una nota firmada por 13 de estos 15, en donde le solicitaban al presidente del Congreso convocar a una sesión extraordinaria. Pocas horas después, nada más, ya se conocía el siguiente documento. Obviamente, como presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Velar, al recibir esta nota, se vio en la obligación de convocar a sesión extraordinaria mañana a las 16 horas. El único punto del orden del día es derogar la resolución mediante la cual Katia González perdía su investidura. De esta manera, desde la oposición, buscan, en caso de que alcancen a tener el quórum correspondiente mañana y los votos, directamente que Katia González sea repuesta en su curul. Este era el anuncio que hacía la senadora Esperanza Martínez. Y queremos mañana reparar esta situación inconstitucional y de atropello a la democracia. O sea, no podemos empezar un periodo legislativo con una situación tan grave como el atropello a la institución democrática en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, mañana a las 16 horas estamos convocando a una sesión extraordinaria para hacer una reparación que es necesaria antes de iniciar el periodo parlamentario. Entonces, vamos a conseguir los votos para que sea posible. Y esperamos que los integrantes del Partido Colorado se unan, los que apoyan la democracia. Ahora, ¿cuál es el argumento que sostienen? Que todo el acto realizado el 14 de febrero para que Katia González pierda su investidura fue nulo porque no se hizo cumpliendo el reglamento interno de la Cámara de Senadores. Dicen que desde el cartismo violaron la Constitución Nacional y que para derogar una resolución el Senado solamente necesita de la mayoría simple de los presentes. Ellos tan solo esperan tener 23. Escuchamos lo que decían en cuanto a este argumento. Una ley ordinaria, una ley del Congreso, es modificada, derogada, ampliada por otra ley. Entonces, una resolución también puede ser modificada o derogada o abrogada en este caso, que es lo que planteamos, por otra resolución. Lo que se va a hacer con esta resolución es enmendar un error. Primero, porque la resolución por la cual se le despojó de su investidura a la senadora Katia González se hizo de manera irregular, sin contar con los votos necesarios, que era mayoría absoluta de dos tercios, es decir, de 30. Y esa resolución no tiene ninguna validez. No tiene validez jurídica porque se hizo contraviniendo el reglamento interno. ¿Verdad? Es totalmente nulo el acto que se realizó. No tiene validez porque no se siguieron los reglamentos correspondientes. Ese es el argumento principal que tienen ellos para convocar o para pedir esta sesión extraordinaria nuevamente para mañana. Ahí el tema, la famosa ley del 23, ¿no? Sí. De hecho, Filizola, jurista, ellos presentan un argumento jurídico similar al anterior también. O sea, que finalmente son decisiones políticas más que jurídicas acá. Claro. Pero los cartitas no van a dar por... No, ellos no. Pero dicen que ellos tienen los 23. Ahora, te pregunto una pieza fundamental acá. Sí. Acá, una pieza. El presidente del Congreso. ¿Él convocó? ¿Él va a estar? Pero él convoca al ser, dicen ellos, primos interpares. O sea, él se ve en la obligación a recibir la nota con más de 11 firmas. Él puede no presidir. Lo cual no quita que... Para eso está el vicepresidente segundo, o sea, el vicepresidente primero, o sea... Y el segundo. Y el segundo, sí. O la segunda, en este caso, que es Hermelinda Alvarenga. Ahora, ellos tienen los 15. Ellos tienen 15 votos asegurados que son de su bloque democrático. ¿Y qué se sabe de Lilian Samaniego, de Colin Soroca, de Blanca Ovelar? Colin Soroca tiene un problema de salud, está en encarnación. Ok, uno menos. Con un cuadro de dengue. De hecho, que él no contaba. Hay un grupo llamado el G7 del Senado. Sí. Exacto. El grupo de los siete, que está conformado, entre otros, por Lilian Samaniego, Blanca Ovelar. Igual falta un voto ahí. Que se abstuvieron ellos. Es que se abstuvieron. Ellos dieron quórum en la expulsión de Katia, pero se abstuvieron y varios de ellos, Lilian, Blanca, entre otros, decían, no estamos de acuerdo con que se le expulse. ¿Por qué te pregunté lo de Belar? Porque él no estaba tampoco de acuerdo. No. Pero si a él que cumplió el mandato que se bajó línea. De su bancada. De su bancada. Tienen 15, les decía. Y se habló, perdón, cerrando. Y se habló de que él estaba un poco... Molesto. Molesto y marginado. Igual él tiene un peso político importante que se llama su esposa y el cargo que ostenta en la dirección jurídica. El cartismo no va a revertir su decisión. No, el cartismo no. Ellos tienen 15, se está hablando de la posibilidad de esos 7, pero ahí decía Mercedes algo fundamental. Le falta uno. Uno. Para tener el quórum de los 23. ¿Quién será ese uno? Es la pregunta. Hasta ahora incluso hablan de dos liberales arrepentidos. Porque después vamos a hablar de eso, pero... ¿Dos liberales arrepentidos que podrían ser expulsados el domingo? Sí. ¿Hombre o mujer? De los dos. Una pareja. Vamos a compartir primero lo que decía en este caso Basilio Núñez, hablando también incluso de la postura que ellos creen tendrá Silvio Ovela. Porque no podemos tratar un hecho que ya ha sido juzgado. No hay en la historia del parlamento donde se haya... Donde se revió una situación que ya fue juzgado. Creemos que ya hasta recurrió en la corte, entonces mañana no vamos a estar para que no tenga el coro repetido. Yo veo más de una especie de persecución a cuatro colegas del Partido Liberal que denunciaron hechos de corrupción de un parlamentario, en este caso de una parlamentaria. ¿Qué va a pasar si reúnen los 23 votos y votan por recomponer o por rechazar esta... Y miren, una vez más van a estar violando la constitución como lo hicieron en el periodo anterior. Ellos dicen también que por mayoría simple, así como ustedes lo hicieron, pueden volver a revocar esa resolución. Por esa misma mayoría simple por la que ustedes echaron a... Te repito, a mí no me sorprende que quieran hacer barbaridades. Uno, se autodenominan Frente Democrático y se reúnen con un anarquista que es de Payo Cubas. Entonces, no me sorprendería. Beto Ovelar es un hombre de partido, es un hombre de bancada. Y así como estamos los tres acá, va a acatar la decisión de la bancada. Ahí está. Beto Ovelar va a acatar la decisión de la bancada. Él ya da por sentado. Beto Ovelar hoy no estaba por lo menos en las primeras horas, se lo buscó en la presidencia y no apareció. ¿Y cuál es la estrategia que usarían? Bueno, si mañana vamos a ver. Sí, mañana se va a concretar todo, pero si bien es cierto, ellos presentan un proyecto de resolución, porque ellos dicen, se puede derogar la resolución anterior. La otra estrategia rápida y directa, cuando empieza cualquier sesión, sea de diputados o de senadores, ellos dicen... Sea ordinaria o extraordinaria. O sea, ordinaria o extraordinaria, lo primero que se hace es aceptar o aprobar todo lo que se trató en la sesión anterior. Claro, con eso arranca. Claro. Él se labró acta de hecho, o sea, aprobar el acta de la sesión anterior. Claro, aprobar el acta de la sesión anterior, eso se hace en todos los... Y si no aprobas, queda sin efecto. Y si no aprobas, la última sesión fue la expulsión de Katia. Ellos pueden decir, no, somos 12 acá, levantamos nuestra mano, no aprobamos la sesión del acta anterior. Y ahí rápidamente ya está. Eso puede ser en una jugada también, pero para llegar a esa jugada requieren sí o sí 23 votos. Sobre eso y sobre los posibles liberales arrepentidos, hablaba y les daba un mensaje certero Eber Villalba, a aquellos que pueden ser expulsados de su partido, del Partido Liberal, el próximo domingo. La base del Partido Liberal piden de que ellos sigan la línea política. Le invitamos que mañana estén en la sesión y podamos corregir esto que se ha hecho mal en la sesión pasada. Podría presentar eso en la convención como un hecho nuevo y yo creo que es lo que busca el partido, que los correligionarios actúen en la línea política que manda el directorio. Si ellos cambian el sentido de su voto, ¿ustedes reverían ese pedido de expulsión dentro de la convención? Eso es decir a los convencionales. Ahora la causal, una de las causales es justamente el voto contra lo que establece la Constitución y el reglamento del Senado. Así que si se corrige el error antes de la convención, yo creo que bien puede considerar la convención. Bueno, precisamente hablando del Congreso, hoy el comandante de la policía estaba respondiendo a requerimientos de congresistas sobre la extrema violencia en el este del país. Mientras tanto, en la capital del Alto Paraná estaban asesinando a un trabajador para robarle joyas. Elba, comentanos por favor esta tragedia allí en la capital. Buenas noches Carlos, realmente un episodio fatídico se dio esta tarde aquí donde muere un trabajador. A raíz de esto Carlos, lo último en este caso es la protesta que saca Miguel Prieto, el intendente de Ciudad del Este en protesta a la ola de inseguridad. Menciona de que el lunes va a cerrar la municipalidad en protesta para que la policía reaccione. O sea, se va a hacer una manifestación frente a la jefatura y mencionaba también que están hartos, estamos hartos aquí en el Alto Paraná de los asaltos. Nos están matando a todos, todos los días. La policía que no actúa es cómplice. Menciona Miguel Prieto en su tuit hace instantes. Esto se da a raíz de la ola de violencia y de inseguridad que se da en el Alto Paraná. Pero ya vamos al caso de este joyero de Ever Antonio. Ever Antonio, quien reside en esta vivienda donde estamos en este momento. Él estaba aquí en la entrada de su casa aguardando a dos clientes que se contactaron con él por WhatsApp, con él y con su esposa, porque ellos se dedican a la venta de joyas. Estos dos delincuentes llegan hasta aquí en una motocicleta, estacionan, pero aparentemente Ever Antonio se da cuenta de que iba a hacer un asalto, por lo que él empuja a la puerta y uno de los delincuentes dispara esta bala, atraviesa la puerta y le da directo al corazón. Él cae fuertísima a las imágenes donde se lo ve a él caer y morir, no al instante, agonizando en el piso, mientras que los asaltantes llevaban joyas y dinero que encontraban en la caja. Luego se dieron a la fuga estos marginales. Entonces, escuchamos lo que decía el fiscal Julio Paredes, luego de intervenir y encontrar ya el cuerpo totalmente ensangrentado, ya sin vida de Ever Antonio Castellani. Escuchamos a Julio Paredes. La señora estaba un poco más tranquila, entonces yo me acerqué a ella y le pregunté qué pasó. Y ahí ella me contó esos detalles de que existían ya más insistentes mensajes, de que ellos ya desconfiaban más o menos por la insistencia. Y luego ella le pidió, por favor, a la víctima fatal de que vaya a atenderlo. Y al abrir la puerta, ellos ingresó. Cuando él quiso cerrar la puerta, se realizó el disparo, impactó por la víctima que produjo su muerte y ellos ingresaron rápidamente, abrió en un cajón todos los cajones que habían y llevaron plato. ¿Un solo disparo fue? Un solo disparo según lo que pudimos observar sin tener aún el laudo del médico forense. ¿La casa tiene circuito cerrado? Yo he observado que existe un circuito cerrado en el interior incluso. ¿Llevaron pollas? Según ella, no puede todavía dar esos datos o por lo menos no dio esos datos, pero seguramente que después en frío va a realizar una inspección de lo que tenían e incluso con la ayuda del soporte magnético del circuito cerrado se podrá ver qué más llevaron. ¿La persecución y la prevención de personas tendría que ver entonces con este caso que ocurrió en Presidente Franco? ¿O sea que terminó en Presidente Franco? Según el informe policial, yo fui informado que las personas que realizaron el hecho punible aquí fueron aprentes. Las dos personas que ahora mismo están siendo dirigidas hasta la sede del Departamento de Investigaciones del Hijo. ¿Podemos hablar entonces de un robo consumado y muerte de la vida? Sí. Ahora mismo según los nuevos datos es un robo con resultado de muerte. Porque tratando de realizar el hecho punible contra la propiedad, ellos cometieron el hecho punible contra la vida. Entonces estamos ahí ante ese encuadre legal que tiene una sanción mínima de ocho años. Dale, dale, dale. Lo que decía el fiscal Julio Paredes luego de intervenir esta vivienda, donde ocurrió este hecho bastante indignante, por cierto, para la sociedad esteña, porque se cobra la vida de un trabajador, de un joyero, un conocido, un hombre que estaba en compañía de su pareja. O sea, momentos muy fuertes también se vivieron cuando el cuerpo se retiraba de la casa, ya llegando los familiares esta tarde. Luego de este hecho se dio una persecución a partir de aquí, estamos en el barrio San Isidro, de aquí se da la persecución hasta Presidente Franco, en la zona del kilómetro 6, 7 de Presidente Franco. Estos dos marginales, los presuntos autores, cayeron en manos de la policía y pudieron luego ser llevados hasta la dirección de policía del Alto Paraná. Se trata de Adrián Ramón Cabral Candia y Hernán Ariel Leguizamón Roa. Ambos tienen antecedentes por robo, uno es ex convicto, y del poder de los mismos se incautaron evidencias como ser dinero, parte de lo sustraído de este local, también una motocicleta de dudosa procedencia, lo que se incautó del poder de estos marginales. Ya están a cargo de la fiscalía y del juzgado. Bueno, realmente una historia tremenda, más que nada por la violencia que imprimieron, por la manera en que asesinaron a un hombre trabajador y por la seguidilla de hechos que está sacudiendo últimamente al este del país, que obliga ahora a una movilización el próximo lunes 4 a la mañana. Elba, muchas gracias por este reporte. Buenas noches. Cebolla es un conocido delincuente sumamente violento, que según la policía estaría involucrado en un muy conocido asesinato. Martín Ceballos era un objetivo de la Policía Nacional hace bastante tiempo, sindicado como sicario que supuestamente atentó contra el ex director de la penitenciaría de Tacumbú. Trató de escaparse de nosotros, pero gracias a la rápida reacción de los personales lo pudimos detener. Nosotros le buscámoslo a esta persona y nos lo pudimos agarrar cuando eso, y entonces usamos otros métodos que aproximadamente fue de un mes aproximadamente el servicio de inteligencia y personales que venían acá en el lugar, como vos estás viendo, de vestido de reciclador. Nosotros vemos que él que se baja y le mata al director, luego sale acompañado del chofer de esta motocicleta. Nosotros calculamos que esa motocicleta que encantamos hoy es el que se utilizó para el hecho del día del padre del homicidio del director. La investigación inicial estuvo a cargo del departamento contra fraude y estafa con automotores que hasta fingieron ser compradores de tierras del estero de Santana para confirmar que Martín Ceballos, alias Cebolla, estaba en el lugar donde se incautó más de 5 millones de guaraníes, un radio de comunicación UHF o Walkie y una escopeta de fabricación casera. La mayoría de los videos en los atracos estaban utilizando ello esto, y el producto del dinero de petido que incautamos es que el lunes en horas de la tarde al repartidor del auto le apretaron y le sacaron la cima de 5 millones de guaraníes. De doble caño, escopeta, tipo de escopeta. ¿Calibre 12? Calibre 12. El fiscal Eugenio Campos encabezó el procedimiento, pero en el marco de la investigación de varios asaltos. Él, como saben, tiene prontosos antecedentes, se va a poner a disposición de todas las unidades fiscales que tiene la orden de captura respectiva. Él en todo momento no se puso a disposición de la justicia. Alias Cebolla accedió a hablar en exclusiva con nuestro medio. Las escopetas no son mías también. ¿Y la plata? La plata, cada vez tú sí. ¿5 millones? Y eso no te puedo decir ahora hablando. ¿Qué jugaste? O sea, ¿cómo conseguiste ese dinero? Mucho dinero. Yo jugué a terreno con ella, cuando es blanca, se va a todo el agua. Yo jugué a dos o tres terrenos, le jugué a vender. Ay, guau, pero ¿5 millones? 5 millones y algo había. ¿Y esa arma de quién? Esa arma no es mía. Pero yo disparaba allá. ¿Maitela o disparaba? No te puedo decir, no es complicada, pero eran menores. No, acá no hay alternativa. ¿A cuántos años empiezan acá ya a Denifil? ¿10? Tú y yo andé porque me voy a poner la... ¿10, 11, 40? Puedo poner un poco más allá, así que te voy a tener. ¿A quién le tenés miedo? ¿A los ríos? ¿A los ríos? A los ríos, a... A mi acoso, a dos semanas, a dos, tres, tres, tres. ¿Ya atentaron contra los ríos? Bueno, yo me atentaron contra los ríos. No me atentaron contra los ríos. No me atentaron contra los ríos. Me meten a fusil, porque esto no me a ver. ¿Olico y coi? Ahora es poco y coi. Pero Juan Mendoza, oigo, yo voy a la mercadería, voy a Cateura, hago Cateura, hago distribuir Cateura. Más de la mitad, ambas para Cateura, veo viciante. Ambas, era un ministro, cobreco, para comprarle a cualquiera. Entonces, de oficial, era muy manchado, cobre. ¿Vos reducís? No, droga, no. No, pero reducís lo que se roba. Sí, la le damos. ¿Mamá lo o a ver y dejó su arma? Vamos allá a la invocar. Cate, yo no he cumplido cada momento, me voy a dar de verdad. Dos helicópteros de la Policía Nacional fueron movilizados en el sector del allanamiento por la peligrosidad de este hombre. Y ante la posibilidad que exista un intento de rescate o disparos hacia los vehículos de la Policía Nacional y del Ministerio Público. Este hombre es considerado una pieza clave en la estructura de varios crímenes y asaltos en la zona de Asunción. ¿Te conviene, inclusive, que te aprecien? Sí, la le damos. Hay cosas que se ven en el momento. Cualquier cosa, Martín, el clan Rostella, nada que ver. Yo acá hasta allá, no hay que estar grave. A veces, sí, te acuerdas, no hay policía, porque esto, que aquí viene en Instagram. ¿Dónde es más peligroso para vos? ¿Afuera o adentro? La misma cosa, porque adentro no voy a poder correr, porque hago leopardo y no la... Bueno, andas ahí, andas ahí, la pereza ya, Javier. ¿Vamos a pedirle a leopardo? Vamos a ver la pereza, se va a la distribuir, acá con zona completa, se va a convenir, se va a haber muerto. El hombre deberá presentarse ante varias unidades fiscales, atendiendo a la cantidad de órdenes de captura con que cuenta. Vamos a hablar ahora sobre la aparición de medicamentos completamente ilegales en nuestro país. y que tienen una alerta por parte de Dynavisa, porque ya el director, justamente el doctor Jorge Iliou, habló sobre estos medicamentos que se están comercializando con mucha facilidad y que podrían dañar nuestra salud. El día de ayer emitimos una alerta sanitaria de medicamentos ilegítimos que hemos encontrado, que se estaban vendiendo en farmacias en el departamento de Itapúa, precisamente. ¿De qué tipo de medicamentos estamos hablando al hablar de medicamentos ilegítimos propiamente? Estamos hablando de medicamentos que tienen fabricación clandestina en la República del Paraguay. Desconocemos actualmente el lugar donde se están fabricando estos medicamentos. Hicimos un proceso de investigación una vez que encontramos estos medicamentos en las farmacias. Fuimos hasta el lugar de facturación donde supuestamente se están fabricando estos medicamentos y efectivamente no se encuentra en ninguna fábrica. Es un establecimiento destinado a un vivero. Entonces, la primera tarea que tiene Dynavisa es alertar a la población de no consumir estos productos y efectivamente le sancionaremos a todas las farmacias que estén comercializando estos productos porque es su responsabilidad y su obligación no comercializar productos que no tengan registro sanitario vigente por la Dynavisa. Está el medicamento Cestopar, Paraforte ACD, Blenopac, Movidol Biotic, Movidol Gesic, Parabronquial, Parafer B12, Movidol 75, Glicerofosfán Magnesiado de Sincrema. Estas son las marcas que corresponden a un titular de registro sanitario que ya no tiene el permiso. Presentó 24 Horas.